La Presidenta Cristina Fernández regresó a la Argentina y retomó su actividad oficial en la Quinta de Olivos. El Ministro de Defensa ordenó investigar las causas del hundimiento del destructor Santísima Trinidad en Puerto Belgrano. La reunión por el análisis del acuerdo salarial de las paritarias bancarias pasó a cuarto intermedio hasta mañana por la tarde. La Jefatura de Gabinete desmintió una información publicada por el Grupo Clarín que indica que el gobierno ayuda a pagar sueldos a los municipios. Irán a juicio oral y público todos los acusados por la causa por la tragedia de Once. El gobierno porteño justificó la falta de respuestas para evitar la paralización de la línea A de Subtes y reconoció que genera un incordio en la gente. Miles de venezolanos conmemoran los 55 años de la democracia y brindan su apoyo a la revolución bolivariana y al presidente Hugo Chávez. Federer le ganó a Zonga y pasó a las semifinales del Abierto de Australia, donde enfrentará al británico Andy Murray. Comienza mañana la venta de entradas para el Superclásico entre Boca y River del próximo martes en Mendoza.